muy buenas cazador o cazotrofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver lasso catch de seneder un platino que en principio no debe de durarse más de 5 minutos pero depende un poco de la habilidad voy a pagar la música para que no me raye y no debe de tener mucha dificultad de cinco minutos dependiendo un poco de la habilidad hasta media hora esperemos que no la verdad porque básicamente lo que tenemos que hacer es intentar coger un lobo un montón de ovejas y dos lobos vale que conforme vayamos haciendo captura nos irán mejorando mejorando digamos irán saliendo más lobo porque habrá más más ovejas en este caso vale así que vamos a vamos a verlo vamos a probarlo está a un euro es de seneder y va a tener 44 listas vale veis el círculo porque tenemos que hacer es pulsar la equis y tiramos ve hemos perdido no debe de saltar un trofeo o no nos salta ahora sí ahí está captura con un primer lazo aquí tenemos ya el primer trofeo aquí está captura 5 perfecto captura 7 perfecto y capturamos un zorro vale ahora los que nos quedarían serían conseguir estos puntos que entiendo que es una suma total vale no que es en una única partida si no hay que tener mucho cuidado y hay que ir poco a poco ahora tenemos que intentar cazar también 50 barras en total siendo en total 150 en total vale y dos zorros es decir hay que avanzar muy despacio vale avanzamos muy despacio vale ahora hay que esperar hay que tener paciencia ahí está a matar que voy hay que esperar está ahí el lobo dando 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 la vara el lobo está dando un poquito por culo hay que ir muy despacio vale despacito no debe de haber problemas para ver si el packing ahí estaría hemos cogido ya 50 vamos a darle un poquito más caña vamos a esperar que avancemos un poquito más ahí está quiero avanzar un poquito más quiero intentar quiero intentar ganar vamos a intentar ganar lo de los 30 mil puntos y luego ya hacemos el de el doble zorro vale vamos a esperar hay que tener calma hay que tener mucha calma vale vamos a ver si no la liamos que ya ya me estoy poniendo un poquito nervioso de porque hay un packing zorro dando por ahí la vara hay dos perfecto vale dejamos que salga perfecto sin prisa no hay que tener ningún tipo de prisa porque si no la liamos no hay que tener mucha calma bueno quiero pensar que se va a se va a vale ya tenemos ahí 100 captura es que se mete dio el puto zorro en medio hijo puto tonto hay que tener paciencia vale si lo hacemos ya en plan con prisa estamos jodidos vale vale cuando hay un zorro no hay problema porque se suele alejar un toque muf vale ya no uy perfecto que está ahí dando vueltas tío el hijo puta que no se va Por eso digo que es cuestión de No tener Prisa Increíble esa captura Mucho cuidado Puedo quitarme ya un trofeo No, hay que hacer los puntos Hay que hacer los puntos en una tirada Efectivamente Hay que hacer los puntos en una tirada Entonces vamos a intentar ir tranquilo Ahí está Perfecto Vale Vale, y ahora sí Hacemos el círculo No, tío, deberíamos haber hecho el círculo gigante, tío Cuando estuvieran los dos en el centro No pasa nada Esto ya sí es rápido Esto ya sí es relativamente rápido Ahora en cuanto lleguemos a los 20.000 Van a salir dos zorros Y los cogemos del tirón Y deberíamos de tener el platino Listo, ahí está A ver si se ponen los dos en el centro Vale, que no te está Ahí es la día Y ahí está al 100% Y básicamente en 5 o 6 minutos Tenemos el platino Así que si os ha gustado Dadle a like, compartid y suscribiros Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Nos vemos en los próximos vídeos Nuevo hito Gracias a todos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!